Lo más probable es que esté en otro país y es lo más fácil de salir de acá si no hubo ningún tipo de restricción para que él se fuera. Se podría haber subido un avión y se iba. ¿Eso es lo que creen ustedes? La actividad internacional nunca tuvo hasta hace... No es fácil, ¿no? Estar prófugo, hablábamos acá. Necesitas, por supuesto, alguien que te esté ayudando desde proveerte tus necesidades de comida, de ropa, de lo que fuera, porque su cara es conocida en todos lados, se supone que la gente lo ha visto, ya tiene registro de que este hombre está siendo buscado. ¿Vos qué crees? ¿Cuál es la hipótesis de ustedes? Yo creo que una persona lo está ayudando, familiar es seguro, y que ya tenía todo planificado, ¿no? Es imposible, sino que una persona sin conocimiento... ¿Tan planificado? Sí, planificado en su totalidad o inoperancia total de todas las fuerzas de seguridad de nuestro país. Y también tenía plata, ¿no? Mucha plata, para poder sobrevivir tres semanas prófugo mínimo y poder, digamos, moverse con libertad. No, porque normalmente pudo haber estado en hoteles baratos, o tranquilamente se podría haber, después del homicidio, se podría haber ido a retiro y se tomó un micro, bajó en misiones, y de misiones cruzó el puente y ya está. ¿Y el auto dónde lo escondió? No, el auto lo pudo haber dejado tirado en cualquier lado, o puede estar en un garage incluso. Puede estar en un garage, o por ahí agarró con el auto, hasta misiones son 10 horas de misiones a Paraguay o Brasil. Como querés, como querés, pasá por... Para que se den una idea, doy solo un ejemplo. En misiones hay una localidad que se llama Bernardo de Irigoyen, del otro lado se llama Dionisio Sequeira. Hay traficantes que tienen casa quinta, que están en el medio de la frontera. Es decir, se pasa por propiedad privada, se pasa de un lado y del otro de la frontera. O sea, nadie te pide un DNI. Nadie te puede pedir un DNI porque está propiedad privada. Y propiedad privada sobre la frontera, para que se den una idea. Vos entrás por Argentina, propiedad privada, cruzás la frontera por propiedad privada, y salís por propiedad privada, pero del otro lado. Tenés que tener el contacto para entrar en la frontera privada. Y tenés que pagar, ¿o no? Por supuesto. Si no puede ir a Orán, que es lo mismo. ¿Cómo? Caminando, dice. Se va para el lado de Salta, para Orán. Ah, para Orán. Que Orán es como si fuese Medellín en la época de Pablo Escobar. Que nadie lo hable no significa que no sucede. Ahí no hay control absolutamente de nada. Se cruza para Bolivia. ¿Hubo algún tipo de comunicación? ¿Algo nuevo que haya pasado? ¿Que a ustedes les dé la sensación de que este hombre está vivo? Porque en algún momento también se hablaba de la posibilidad de que él se hubiese quitado la vida, ¿no? Sí, que borró todas las fotos de las redes sociales. Ah, ¿cuándo fue eso? Ahí la policía debería haber. Y esto fue hace unos 7, 8 días. Ah, nada. Hay que ver quién lo hizo. Hay que ver quién lo hizo. Por eso era el indicio de que está en nuestro país. Él borró todas las fotos. Bueno, o bien escondido acá por algún otro. Claro. Bueno, es verdad que cualquiera que tenga acceso a sus redes podría hacerlo, ¿no? Pero da la sensación de que si no lo hubiera hecho antes. Pero lo que no entiendo es que, perdón, las imágenes se conocieron desde el primer momento. Pero, digo, nadie pudo haberlo reconocido en algún lugar, no sé, en la calle. Puede pasar que no, Andrés. Puede pasar que... Está bien. Yo entiendo, entiendo. Puede pasar que no, evidentemente. Puede pasar que no. Pero digo, tan viralizado fue el tape, digamos la grabación, que me sorprende. María, yo digo que si, perdón, pero si él o alguien borró las fotos de sus redes sociales, es porque evidentemente está con vida. Claro. Porque, digo, por más que fue un hermano, ¿por qué quiere borrar? Es un lugar donde se puede ver rápidamente, se lo puede ver a él, ¿no? Claro, claro. Quiere que lo coloctan. Es una manera de tenerlo muy a mano. Pero fíjate el poco trabajo, el poco trabajo también, que no se mandó las fotos del rapado. Claro, está completo. Para Interpol. Es decir, podrían haber mandado varias fotos. Que es una captura de pantalla, digamos. Es una captura, no hay fotos del rapado. Está bien, pero digo, ¿no? Es muy difícil hacer. No, no, pero de redes sociales podrían haber sacado varias. Pero ¿hay fotos del rapado en redes sociales? O sea, ¿él ya se rapaba previamente? Creo que en su momento habrá subido, sí, puede ser. Igual hay una captura de pantalla. Igual a esta altura ya debe tener pelo. Pasaron tres semanas, o sea... No, no, pero hay cámara. A ver, en la esquina, en la esquina de la peluquería, y hay cinco domos de alta definición. Es decir, se lo pudo haber visto con... Exacto. Ahora, doctor Cipolla, ¿no se le puede pedir vía oficio a la red de Facebook o donde se borraron las fotos la posibilidad de detectar el IP de donde se operó la cuenta? Claro. Bueno, ayer decía justo Martín, no es lo que se tarda. Sí, eso se puede. Sí, se puede hacer. Y de hecho, por eso está el secreto del sumario. Porque él va a tener un abogado defensor, no sé si ya lo tiene, no sé si los prófugos tienen abogados. Sí, puede tenerlo presentado. Hay que ver si se presentó alguien como abogado defensor. Por eso está el secreto del sumario. Para que las actuaciones que se van realizando, las cámaras que se van pidiendo, los teléfonos que se van pinchando, no los conozca alguna de las partes. Por eso es el secreto del sumario que tengo entendido que está por vencer en cualquier momento, porque son diez días más... Alejandro, yo te quiero preguntar. Nosotros vimos otra cámara hace unos días, a la que tuvimos acceso, en donde vimos el momento en donde Verdini se mete en la oficina, creemos, se mete en la oficina. ¿Nos podrías vos relatar qué fue lo que sucedió? Porque él había dicho que se había encerrado en la oficina. Sin embargo, lo vemos que va y después vuelve. Vemos que el asesino agarra su quizás mochila. No entendíamos bien qué era lo que veíamos. Quizás vos nos puedas esclarecer un poco esas imágenes. No, no, no. En el video es capaz que, según como lo vean, es automáticamente el disparo sale corriendo y se encierra ahí. Verdini. Cuando sale es porque vuelve Charlie y le avisa que ya se fue Germán. No, no. En el video que nosotros vimos quizás lo podemos buscar. No, perdón, Abel. Para ponerlo, se ve que entra, no corriendo, se ve que entra y se mete en una oficina. Se ve que entra atrás el asesino, inclusive tiene el arma en la mano. Agarra algo que sospechamos fue llegar a ser. No, 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 lo va a buscar, pero estaba cerrada la puerta. Estaba cerrada la puerta. Ok, esa era la pregunta. Él estaba encerrado. No, estaba cerrada la puerta. Pero, Alejandro, vos creés que realmente... Sí, por eso, pero entra corriendo, no entra caminando. Pero vos creés que realmente lo fue a buscar? Porque si él va con la misma decisión que asesina Germán, va a buscarlo a Verdini para matarlo, por lo menos trata de abrir la puerta. Por lo menos trata de forcijar un poquito la puerta. Acá no da la sensación, ni siquiera que se asoma. Yo creo que el plan se le pasó por alto ese detalle de que Verdini se tratara de fugar, no sé si se encerrara. Y el intento de tratar de romper la puerta le iba a conllevar varios minutos. Y ya Verdini ya había alertado 9-11. Sí. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.